Hola a todos, el día de hoy he traído ejercicios con operaciones combinadas, es decir, ejercicios donde intervienen más de una operación. Para evitar ambigüedades en cuanto al orden en el que se hacen las operaciones, se ha establecido cierta jerarquía en la que deben de realizarse estas operaciones. En primer lugar, se resuelven las operaciones que están dentro de paréntesis, en segundo lugar, potencias y raíces, tercer lugar, multiplicaciones y divisiones, y al final se hacen las sumas y restas. Es importante seguir este orden, caso contrario se obtendrían diferentes resultados. ¿Verdad? Bien, veamos el primer ejercicio. 36 dividido para 4 más 6 por 8. Entonces, aquí tengo una división, una suma y una multiplicación. Viendo la jerarquía de operaciones, vemos que primero se hacen, de las operaciones que tengo aquí, las primeras que tengo que hacer es la multiplicación y la división. Y al final la suma, es decir, tengo que hacer esto y lo de acá primero. 36 dividido para 4, a 9, más 6 por 8, 48. Y al final hago la suma, 9 más 48, que es 57. Bien, eso es el resultado de la primera operación. En la segunda, tenemos paréntesis, multiplicación, paréntesis, suma, otra suma, multiplicación y una resta. ¿Cuál hago primero? Las operaciones que están dentro del paréntesis. Es decir, tengo que hacer la suma y la resta porque están dentro de paréntesis. 3 más 5, 8. Como la multiplicación todavía no la resuelvo, la copio igual. La suma tampoco la voy a resolver todavía. Y pongo el resultado de la resta. 12 menos 7, 5. Ahora me quedan dos multiplicaciones y una suma. Ya sabemos que la suma se hace al final. Hago las multiplicaciones. 6 por 8, 48, más... ¿Ya? Y ahora sí hago la suma. 8 más 5, 13, llevo 1. 5 más 1 que llevo, 6. El resultado de esa operación es 63. Veamos ahora el siguiente ejercicio. De nuevo tengo varias operaciones. Una suma, una multiplicación que están dentro de un paréntesis. Acá otro paréntesis, una multiplicación y otro paréntesis más. Entonces, aquí tengo que resolver el paréntesis que está más hacia el interior. El que no tiene paréntesis adentro. Este es el paréntesis que tengo que resolver primero. Entonces, lo de acá copio igual porque todavía no voy a resolver. Dividido. Resuelvo el paréntesis. 6 menos 5, 1. Bien. Ahora tengo que resolver los paréntesis. Pero dentro de este paréntesis, de nuevo tengo dos operaciones. Una suma y una multiplicación. Resuelvo primero la multiplicación. 8 más 3 por 2, 6. Dividido. 1 por 2, 2. Hago la suma. 14 dividido para 2, a 7. En estos ejercicios debemos colocar en los recuadros signos para que la igualdad sea correcta. Bien. Analicemos el ejercicio. Tenemos que hacer una operación con 2, 6. Otra operación. El resultado. Otra operación con 6 que me dé 30. Entonces, ¿qué operación con 6 me da 30? Podría ser multiplicación. 6 por, y aquí debería ser 5. Pero con 2, 6, obtener un 5 no puedo. Ni sumando, ni restando, multiplicando. No puedo obtener un 5. Entonces, aquí descarto la multiplicación. Veamos si es una suma. Más 6 que me dé 30. Entonces, para que algo sumado con 6 me dé 30, debería ser aquí, debería darme 24. Pero con 2, 6 tampoco me da 24. Veamos otra operación. División. Dividido para 6 que me dé 30. Entonces, tendría que darme 6 por 30, 180 debería darme aquí. Tampoco. Veamos con una resta. Resta, restado 6 que me dé 30. Ahí sí, debería tener aquí 36. Menos 6 para que me dé 30. Y podría multiplicar los 6 para que me dé 36. Entonces, los signos que deberían ir aquí, podría ser el signo multiplicación. 6 por 6, 36. Menos 6, ahí sí me da 30. Entonces, coloqué los signos que hicieron que la igualdad sea correcta. En el siguiente ejercicio, 36 dividido para 3 es a 12. 12, tengo que hacer una operación con 4 para que me dé 3. La operación es división. 12 dividido para 4 me da 3. Aquí les dejo algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar en casa. Gracias por su atención. Gracias.